Bienvenidos a Hechos Internacionales, el lugar donde siempre puedes informarte con las mejores noticias sobre lo que acontece en Venezuela y el mundo. La evolución del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en los últimos años le ha llevado a aparecer ante la comunidad internacional y la opinión pública española como un aliado del gobierno bolivariano de Venezuela, que defiende y promociona su tesis y que juega un papel destacado en la justificación de los actos ilegales del régimen chavista. Suya es, como ahora de buena parte del gobierno de Pedro Sánchez, la palabra diálogo que repiten sin cesar desde el 2016 a pesar del dudoso interés de Maduro en afrontar una transición política en Venezuela. Han sido los años más duros de la debacle económica y social del país, pero Zapatero suele tener pocas palabras sobre el padecimiento de la población y el éxodo que se está produciendo. Tras cuatro años como mediador y abanderado de ese diálogo, Maduro sigue en el poder y Venezuela sufre el mayor derrumbe económico y social recordado en el continente. Y, tristemente, el gobierno español ha dado indicios claros de su intención a parcializarse a favor del régimen. Si no nos crees, espera a escuchar las claves de la doctrina Zapatero que ahora parece haber asumido el gobierno de Sánchez en su indiscutible apoyo al régimen dictador. Y recuerda, antes de comenzar, que puedes seguirnos diariamente y así siempre te mantendrás al día con las noticias más importantes del país. Procedemos de inmediato a mencionarte cuáles son las acciones que ha asumido el gobierno español en claro respaldo al régimen de Nicolás Maduro. Primero, el supuesto diálogo. Ahora tenemos una esperanza y es la mesa de diálogo nacional. Tiene calendario compromiso si puede dar resultados positivos. Veremos un diálogo con acuerdo y salida electoral. No está tan lejos. La mesa del diálogo es la obra de Zapatero en Venezuela. La presidió el pasado fin de semana en su última visita a Caracas y es un mecanismo puesto en marcha de acuerdo con Nicolás Maduro cuando éste sintió que las negociaciones directas con la oposición democrática en las que mediaba el gobierno de Noruega, país que entrega el premio Nobel de la Paz, se dirigían a la celebración de unas elecciones presidenciales libres. En la mesa de diálogo patrocinada por Zapatero hay cinco partidos de la oposición pero muy minoritarios. Solo cuentan con cuatro de los 165 diputados del parlamento. La mayoría de quienes participan en el organismo son de hecho exdirigentes sin ninguna influencia en el país que buscan una cohabitación de supervivencia con el chavismo. Entre los personajes locales que participan en la mesa están el diputado socialdemócrata Timoteo Zambrano, el hombre de Zapatero en Caracas, que ostenta el récord de haber militado en tres partidos distintos en escasas semanas y que desde hace algunos años no asiste a las sesiones parlamentarias. O el reverendo evangélico Javier Bertucci, quien se presentó a las elecciones presidenciales de 2018 con la ayuda financiera que llegaba desde los satélites del poder. La mesita, como así la llaman en Venezuela, es ciertamente pintoresca y no tiene ninguna relevancia real. Hace unos días, antes de reunirse con Zapatero, sus miembros estuvieron escuchando al ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, al que pidieron apoyo para celebrar elecciones libres. Justo a Rusia, que mantiene una pésima calificación de sus estándares electorales y está gobernada con mano de hierro por Vladimir Putin desde hace 20 años. El objetivo final de Maduro con este organismo es pactar unas elecciones parlamentarias con esta mini oposición, muy a la medida de lo que necesita para no poner en peligro su poder, y contar con el aval de Zapatero y de Putin para dar una imagen de apoyo internacional a sus planes. En esto está el expresidente español. Segundo, la información privilegiada. Tengo información que no tiene nadie sobre lo que ha pasado en Venezuela. Zapatero sostiene que ha viajado 38 veces, ya con esta 39, tras la visita al fin de semana, a Venezuela y que conoce mejor que nadie las interioridades del país petrolero. Sin embargo, la información que transmite a los medios de comunicación siempre va en la misma línea. Disculpar a Maduro de las desgracias que sufra el país. Zapatero ha visto en directo cómo el régimen amenazaba a los líderes opositores, como por ejemplo ocurrió en las conversaciones de Santo Domingo en el 2018, cuando el vicepresidente chavista Jorge Rodríguez, hermano de Delsi, la otra vicepresidenta e interlocutora de José Luis Ábalos en Barajas, increpó a Julio Borges, que tuvo que huir de Venezuela tras ser represaliado por el régimen, pero de esto nunca dice nada. Por todo ello, la Asamblea de Venezuela aprobó en noviembre de 2018 una declaración que convirtió al expresidente socialista en inadmisible para negociar o mediar en el país por su incondicional parcialidad en favor de los intereses autocráticos. Una resolución que Zapatero ha incumplido en su reciente viaje a Caracas, donde presidió el domingo el encuentro entre el gobierno de Nicolás Maduro y los partidos opositores minoritarios. Tercero, la negación del fraude electoral. Lo que la gente vota lo hace libremente y no se puede modificar. Zapatero defiende al Consejo Nacional Electoral pese a los fraudes demostrados en distintos comicios. En el 2017, la empresa encargada del software electrónico denunció públicamente que el chavismo había sumado al menos un millón de votos en el recuento de las elecciones a la Asamblea Constituyente controlada por el régimen. En los comicios regionales de ese año, cambiaron los resultados para entregarle la gobernación de Bolívar, estado trascendental por las minas de oro, al general Justo Noguera. La lista de elecciones sospechosas de fraude viene de lejos. Ya en las presidenciales de 2013, Maduro se impuso a Enrique Capriles con una cascada de denuncias tanto del proceso previo como del día de las votaciones, con un esquema muy parecido al usado por Evo Morales en Bolivia en las elecciones del año pasado y que han terminado provocando su salida del poder. En 21 años de chavismo, el único debate televisivo que se recuerda entre candidatos lo realizó el canal público en 2015 con cuatro dirigentes chavistas frente a la tumba de Hugo Chávez en el cuartel de la montaña. Los observadores internacionales están vetados desde el 2006 y solo se permiten acompañantes sin capacidad de actuar contra las irregularidades. Una figura en la que Zapatero se movió muy cómodo durante el proceso fraudulento de 2018. Cuarto, apoyo al golpe en la Asamblea. ¿Usted estaba allí? Zapatero comparte con Pablo Iglesias la tesis de que el Parlamento venezolano ha cambiado de presidente después del asalto chavista a la Cámara de hace unas semanas. Zapatero defiende a que Juan Guaidó no pudo entrar en la Asamblea porque pretendía hacerlo con algún otro diputado con orden de detención porque están inhabilitados. Esta es su explicación a las imágenes del presidente encargado en cara amado en las vallas de la Cámara ni Maduro lo habría descrito mejor. Un escenario con militares, violencia, sobornos, amenazas y persecución con 38 diputados viviendo en el exilio. Todo esto es ignorado por Zapatero. Quinto, silencio sobre los derechos humanos. Aquí hay quienes levantan antorchas de los derechos humanos sin más contenido que el de buscar la confrontación interna y otros hemos trabajado con discreción para que respeten lo más posible. Desde el aterrizaje de Zapatero en Venezuela no solo se han multiplicado los presos políticos sino también la represión y el terror. Hubo casi 600 torturados el año pasado con 23 muertos. Según la ONU las brigadas de exterminio conformadas por las fuerzas especiales de Nicolás Maduro han ejecutado a cientos de personas la mayoría en barrios pobres. Las violaciones sexuales son otro recurso del poder. El chavismo aplica la política de puertas giratorias como la han bautizado las organizaciones de derechos humanos. Escarcelar a ciertos presos sin darles la libertad total y sustituirlos por nuevos prisioneros para aumentar el número total. Zapatero elude referirse a estos hechos si se conforma declarando que yo no necesito demostrar mi compromiso con los derechos fundamentales. Sexto, amistad con Delcy Rodríguez. Delcy ha trabajado siempre a favor de las medidas de libertad y de derechos fundamentales. La vicepresidenta y mano derecha de Nicolás Maduro protagonista de la reunión con Ábalos en el aeropuerto de Barajas que el gobierno se niega a investigar ha escenificado la escarcelación de grupos de presos políticos en actos propagandísticos donde estos debían prometer buena conducta mientras el Servicio Bolivariano de Inteligencia ya buscaba nuevas víctimas. Delcy es la principal responsable del SEBIN en cuya sede murió el concejal Fernando Albán. En aquel momento Zapatero salió a la palestra a defender la investigación que el régimen aseguró haber hecho mientras la Unión Europea y el resto de la comunidad internacional exigían una investigación internacional e imparcial. Séptimo, brotes verdes también en Venezuela. El último trimestre ha sido el primero desde el 2014 en el que ha habido crecimiento económico positivo en Venezuela. Zapatero ve brotes verdes en la peor economía del planeta. Aquella en la que el Fondo Monetario Internacional prevé una caída del Producto Interno Bruto de 10 puntos solo este año y de 5 puntos el año que viene. Una burbuja que solo beneficia a un porcentaje mínimo de la población mientras la inmensa mayoría del país sobrevive con 3 dólares mensuales de salario mínimo entre apagones restricciones en el servicio de agua y con los hospitales al mínimo de su funcionamiento. Y así llegamos al final del video y nos despedimos por el día de hoy. Gracias por seguirnos y nos vemos luego. Esto fue Hechos Internacionales. Chao, chao.